Muy buenos días, bienvenidos a su noticiero de la comunidad de veinticuatro horas, los saludamos en este lunes uno de junio de dos mil veinte, día en el que se conmemora el día del niño, así que un saludo muy especial y un abrazo a los más pequeñitos de casa. Marisabel, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea y amigos? Muy buenos días, un gusto como todas las mañanas estar nuevamente con ustedes. Y bueno, me uno a ese saludo a todos los niños que sea un día especial y sobre todo que esta fecha sirva para crear conciencia sobre la importancia de protegerlos y también de velar por sus derechos. Más adelante estaremos rindiéndoles un homenaje por su día. Así es, y es importante recalcar que esta semana es clave en el país, pues en este primer día de junio hay nuevas reglas para la emergencia sanitaria, las restricciones pues se van a flexibilizar y el el cambio de semáforos también que vamos a experimentar durante esta semana. Bueno, este primer día de junio hay nuevas reglas, ya lo decías, vamos a poner en pantalla entonces para que ustedes puedan salir prevenidos de casa, se flexibilizan las restricciones vehiculares, esto a escala nacional, por lo que es importante decirles que hoy las ciudades con semáforo en rojo solo pueden circular los vehículos con placas terminadas en los dígitos uno, dos, tres y siete, y el toque de queda empieza desde hoy a partir de las dieciocho horas hasta las cinco de la mañana. Así es, y en amarillo pueden circular los vehículos con placas terminadas en número impar, es decir, en uno, tres, cinco, siete y nueve. Además, les recordamos que el toque de queda para los cantones que están en amarillo inicia a las veintiún horas y termina a las cinco horas, mientras que en el semáforo verde es a partir de las doce de la noche hasta las cinco de la mañana. Así que en este también primero de junio es importante recordarles que se retoman las operaciones de los vuelos comerciales en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela. Allí continúa nuestra compañera Fernanda Ceballos, que nos va a dar más detalles. Hola, Fer, adelante. Compañeras, amigos, televidentes, muy buenos días, y qué bueno iniciar la semana con buenas noticias, pues como ustedes lo decían, hoy retoma las actividades comerciales del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, y ya salió el primer vuelo a las seis de la mañana hacia Aloja. Sin embargo, se toman protocolos de seguridad estrictos para todos los pasajeros. Nosotros más adelante nos volvemos a conectar para contarles todos los detalles. Buenos días. Estaremos pendientes entonces de tu informe más adelante. Ahora le vamos a dar el paso a Stefi. ¿Qué novedades nos tienes? Estás en el peaje de la autopista General Rumiñahui. Buenos días. Así es, ¿qué tal María Isabel? Andrea, amigos, muy buenos días. Nosotros nos sumamos a ese abrazo enorme a los más pequeñitos de casa. Y preste mucha atención porque a partir de este tres de junio se retomarán los cobros en los peajes de la provincia de Pichinche. En este de la autopista General Rumiñahui, en el de Odliacoto, en el Intervalles, se implementará además una nueva modalidad de cobro y todo esto será automatizado. Pero en unos minutos les contamos los detalles. Gracias, Stefi, regresaremos contigo más adelante. Ahora vamos con más noticias y les contamos sobre el atentado que sufrió Tele Amazonas Guayaquil este domingo en horas de la madrugada, cuando un artefacto explosivo en los exteriores de las instalaciones de Tele Amazonas Guayaquil se registró. Bueno, según la policía, se trató de una detonación de dinamita de mecha larga con alto grado de letalidad. Vamos a ver el reporte. Estos son los videos de las cámaras de seguridad de Tele Amazonas Guayaquil. Captaron el instante en que un vehículo a toda velocidad llegó hasta los exteriores del canal. Se detuvo justo en la entrada principal. Y en la oscuridad de la madrugada, pues eran aproximadamente las cinco y cuarto de la mañana, un sujeto que iba en el asiento del copiloto abrió la puerta y lanzó un artefacto explosivo. Aquí se puede apreciar que estaba encendido. Y con la misma rapidez con que llegaron, se fueron. Segundos después, el vehículo en que uno de nuestros camarógrafos llegaba se parquea. Él se baja y justo antes de que pase por la puerta, una fuerte detonación se evidencia. Aún aturdido por el ruido, el guardia de seguridad sale a constatar. Así quedó la puerta de ingreso al canal. Habían restos de vidrios y de aluminio y en el piso la señal del explosivo. Se trata de una dinamita con una mecha, más o menos de unos 30 centímetros, que tiene duración de unos dos minutos para poderse alejar de aquí y poder explotar. Eso se determinó tras el peritaje respectivo en el sitio. Entre los indicios que se levantaron están estos pedazos de mecha y otros restos del artefacto. Se trata más o menos de un alcance de unos cinco metros a la redonda, mortal. Por la onda expansiva, según el experto, el atentado sí pudo dejar víctimas que lamentar. Ya que es un material de alto poder. No es de fácil adquisición. El comandante de policía de la zona 8, general Víctor Arauz, informó que la investigación del hecho ya se inició. El primer paso fue recabar videos de cámaras de seguridad de otros edificios del sector para tratar de identificar la placa del automotor. Aparentemente ingresaron en ese lapso aproximadamente unos tres vehículos, una motocicleta. Se ven algunos ciudadanos en base a las tomas de otros edificios de las cámaras que salen algunos individuos de manera sospechosa. Como le digo, todo eso se va a determinar y vamos a iniciar una investigación para poder determinar la verdadera motivación de esta explosión. Teleamazonas, por su parte, a través de este comunicado, hizo pública su postura ante el suceso relatado. Textualmente dice lo siguiente. Hoy aproximadamente las cinco horas quince la sede de Teleamazonas Guayaquil sufrió un ataque con un artefacto explosivo. El hecho no dejó víctimas que lamentar, solo daños materiales. Al momento las autoridades realizan las investigaciones para determinar a los responsables. Teleamazonas rechaza cualquier tipo de amedrentamiento y deja claro que seguiremos informando e investigando los actos de corrupción que se suscitan en el país. Este medio de comunicación mantiene su compromiso con la sociedad ecuatoriana y continuará ejerciendo la libertad de expresión que debe regir en un estado de derecho. El fiscal de Florencia, Henry Basurto, junto a su personal, siguiendo con la línea investigativa, revisó también los videos de las cámaras de seguridad que captaron lo ocurrido la madrugada de este domingo 31 de mayo, en el Cerro del Carmen, donde Teleamazonas Guayaquil está ubicado. Y las reacciones y muestras de solidaridad por lo ocurrido en Teleamazonas no se hicieron esperar. El presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter expresó que la libertad de expresión incomoda a quienes se ven afectados por las denuncias de la prensa libre y anima nuestra estación a seguir con la tarea. Asimismo, se pronunciaron varias autoridades e instituciones del país. Mi solidaridad con Teleamazonas por el ataque de esta madrugada a sus instalaciones, la libertad de expresión incomoda a quienes se ven afectados por las denuncias de la prensa libre que nada ni nadie les impide a seguir con su tarea siempre con responsabilidad. Fueron las palabras que el presidente Lenín Moreno expresó a través de su cuenta de Twitter. Como un acto de intimidación que merece su total rechazo, describió el vicepresidente de la República, Autosone Holsner, a lo ocurrido la madrugada de este domingo en las instalaciones de Teleamazonas Guayaquil. El segundo mandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter, escribió, rechazo total a este acto de intimidación en contra de Teleamazonas. Con las autoridades competentes investiga el caso y quien haya provocado este hecho tendrá que responder ante la ley. La ministra de gobierno María Paula Romo también se refirió al suceso por medio de esta red social. Ella tuiteó, solidaridad con Teleamazonas en cuyas instalaciones en Guayaquil arrojaron un artefacto explosivo esta mañana. La policía busca a los responsables. Hashtag cero impunidad. Con la difusión de este comunicado dirigido a los directivos y funcionarios del canal, el contralor general del estado, Pablo Ceri, también se quiso pronunciar. Con indignación y solidaridad, acompaño a todos quienes hacen Teleamazonas frente al artero atentado del que fueron objeto sus instalaciones en la ciudad de Guayaquil. Hecho execrable, fraguado por el miedo de quienes son puestos a evidencia por sus crímenes contra el interés público, desde la acción frontal del canal en la denuncia de hechos de corrupción que conmueven la conciencia ciudadana. Acciones como esta no son ajenas al ambiente de violencia y conspiración contra la institucionalidad y la integridad social propiciado por quienes buscan imponer en el país un ambiente de caos. Desconfianza y confrontación disfrazando de acción política sus prácticas delictivas contra el interés nacional. Pedro Pablo Eduard, gobernador del Guayas, también se solidarizó. Repudiamos este acto de violencia que se origina en el temor de los corruptos que están cayendo en manos de la justicia. Toda nuestra solidaridad con Teleamazonas que está aportando con investigación que expone a la corrupción. La prensa debe tener libertad de hacer su trabajo, exclamó. Vía llamada telefónica lo hizo también la alcaldesa de Guayaquil, Cinthia Viteri. Y en su Twitter lamentó profundamente lo ocurrido, rechazándolo enérgicamente. Gracias a Dios, este acto de violencia no cobró vidas ni dejó heridos a Cotó. En tanto que la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos del Ecuador publicó esta carta condenando el atentado. Respaldamos la actitud profesional de Teleamazonas de realizar un periodismo de investigación que denuncia los innumerables actos de corrupción que se han descubierto en varias entidades públicas que aprovechándose del estado de emergencia pretenden perjudicar a todos los ecuatorianos. Y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión en otra misiva solicitó al gobierno nacional de forma comedida pero enérgica que a través de los órganos de investigación policial junto con la fiscalía se hagan los mayores esfuerzos para dar con los responsables de este acto de terrorismo. Luisa María En otro tema, un nuevo video publicado por el portal digital Código Vidrio revela las fiestas que mantenía el ex canciller Ricardo Patiño con el hacker australiano Julian Assange en sus visitas a la embajada de Ecuador en Londres. Durante dos años consecutivos se celebró con fondos públicos el aniversario del asilo concedido a Assange. Nuevamente el portal Código Vidrio revela los excesos y las arbitrariedades cometidas por el hacker Julian Assange en la embajada de Ecuador en Reino Unido con el apoyo del ex canciller Ricardo Patiño. Según este medio de comunicación el australiano acostumbraba hacer este tipo de reuniones durante su estancia que duró aproximadamente siete años. En el video difundido este domingo podemos observar en la celebración por el segundo año de asilo otorgado a Julian Assange además de Patiño al jurista y ex magistrado español Baltasar Garzón, abogado de Assange, el ciudadano Chema Guijarro, ex asesor de Patiño, que a la periodista estadounidense, partidista del chavismo, Eva Gólinger. Y son parte de este grupo de españoles, ¿no es cierto? Que llegaron a la al al CES, a una fundación que fue contratada por el anterior gobierno de Rafael Correa para hacer diferentes consultorías en algunos campos y se quedaron a trabajar aquí en el país y ellos daban asesorías también a gobiernos como Venezuela y Bolivia en los procesos constitucionales. En el aniversario que se celebró en el mes de agosto del dos mil catorce, se gastó seis mil dólares según determinó un examen de contraloría, pero no fue el único despilfarro de esa embajada durante ese tiempo. Ojalá un video tan lamentable para los intereses del país, más allá del gobierno que haya sido de los intereses del país, ahora reciba un tratamiento de parte de la de la fiscalía y se puedan establecer las responsabilidades que corresponden. Según la crónica del portal digital, en esta celebración no estuvo presente el ex embajador Juan Falconi, debido a que meses antes había trasladado sus quejas a patiños sobre excesos y desenfrenos de Assange en la embajada. El canciller daba las espaldas a sus autoridades diplomáticas en Londres y se dedicó a proteger a Julián Assange y a darle carta abierta para que realice todo tipo de pronunciamientos políticos. El asilo de Assange terminó el once de abril del año pasado y desde el día de su salida está a la espera del desenlace que tenga la audiencia de extradición solicitada por Estados Unidos, donde es requerido por espionaje y difusión de documentos secretos. La segunda fase de la audiencia fue postergada hasta septiembre debido a la pandemia. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Y cerca de treinta y nueve mil cien casos confirmados de coronavirus se han registrado hasta la fecha según las autoridades del COE nacional, quienes además señalan que estos datos se desprenden luego de tomar más de ciento diecisiete mil cuatrocientas muestras. El gobierno emitió el reporte oficial de cifras correspondiente al coronavirus en el Ecuador. Hasta el momento, treinta y nueve mil noventa y ocho casos han sido confirmados en territorio nacional, con pruebas PCR treinta mil ciento cuarenta y dos, y rápidas ocho mil novecientos cincuenta y seis. Estas cifras dan cuenta de doscientos veinticinco casos positivos más que el sábado. Además, según el reporte, tres mil trescientas cincuenta y ocho personas han perdido la vida por la enfermedad. El Ministerio de Salud a través de su comunicado señala que hasta este domingo se han tomado ciento diecisiete mil cuatrocientos veintidós muestras. Asimismo, tres mil novecientos pacientes se han recuperado de la enfermedad. A once mil doscientos dieciséis casos se les dio el alta epidemiológica. Además, se contabilizan hasta la fecha cincuenta mil cuatrocientos sesenta y dos casos descartados en territorio nacional. Angie Torres, veinticuatro horas. Siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos y como les comentábamos ya en un inicio, hoy se retoman los vuelos comerciales en el aeropuerto Mariscal Sucre en la ciudad de Quito. Esto tras la suspensión de actividades por más de dos meses en la terminal aérea sigue nuestra compañera Fernanda Ceballos, así que te damos el paso a paso para que nos comentes más detalles y acerca de todos los protocolos de seguridad también que se han implementado. Adelante. Marisabel, amigos televidentes, muy buenos días, así es, nosotros estamos en una de las salas de preembarque de aquí del aeropuerto Mariscal Sucre y aquí se tienen todos los protocolos de seguridad para los pasajeros que desde hoy llegan a esta terminal aérea, por ejemplo, vemos los asientos, se pueden sentar solo saltándose uno para mantener el distanciamiento, que es una de las medidas que han tomado las autoridades. Pero, ¿qué otros protocolos, qué otros protocolos están tomando aquí en esta terminal? Bueno, hemos visto justamente también todos los protocolos para el ingreso de pasajeros al aeropuerto de Quito, con la desinfección de calzado, la desinfección de manos, uso de mascarilla, toma de temperatura y obviamente solo pueden ingresar pasajeros a la terminal del aeropuerto Mariscal Sucre. Todas las áreas están funcionando, en este momento nos estamos dirigiendo a las salas VIP, donde pese a que hoy no hay pasajeros, ya están abiertas. El primer vuelo salió hoy a las seis de la mañana hacia el Ojo, y se tenía previsto un vuelo para las diez de la mañana hacia el Coca, sin embargo, está cancelado. Sí, correcto. Tenemos, como ven ustedes, todos los servicios en el aeropuerto operativos, todos los servicios están disponibles, tanto las tiendas como los espacios comerciales, y también la sala VIP. Podemos ingresar, si ustedes gustan, a la sala VIP, para que puedan ver también las medidas que se están llevando a cabo dentro de este espacio. También hay zonas de distanciamiento, el aforo se ha reducido, el aforo normal de esta sala era de noventa pasajeros, y ahora tenemos un aforo de sesenta y dos pasajeros máximo, también obviamente tomando todas las medidas de seguridad. El tema de los alimentos es importante. Sí, por supuesto. Bueno, quienes han visitado la sala VIP saben que un poco los alimentos, la zona de alimentos estaba libre disponibilidad de los pasajeros que podían servirse directamente de las bandejas. Obviamente ahora lo que vamos a tener son los alimentos empacados, con altos estándares también sanitarios, tenemos todo el empaque de alimentos como ustedes pueden ver, y el personal también utilizando su equipo de protección. Esto obviamente para garantizar también la seguridad sanitaria de los pasajeros que ocupan este espacio, y el debido, la debida señalización también en el piso para mantener la distancia. Perfecto. ¿Qué pasa con los vuelos internacionales? Bueno, los vuelos internacionales se reanudan el cuatro de junio, tenemos ya confirmados a United Airlines y también a American Airlines para vuelos desde la ciudad de Houston y de Miami, respectivamente, a partir del cuatro de junio. Perfecto, muchísimas gracias, y escuchamos a las autoridades y conocimos un poquito más sobre estos protocolos que se están siguiendo. Otra consulta, ¿cuántos funcionarios están trabajando en el aeropuerto? Aproximadamente estamos hablando de unas cien personas que están trabajando en la terminal, estamos hablando no solamente de empleados de corporación Keyport, sino también de colaboradores de otras entidades como las mismas aerolíneas, migración, aduanas, seguridad, las personas que atienden en los restaurantes también y en las tiendas, aproximadamente unas cien personas, que es un número reducido para mantener la operación de la terminal, pero obviamente por la poca cantidad todavía de pasajeros que se presentan inicialmente, pues con esto se puede mantener una operación adecuada. ¿Como medidas de seguridad se tomó pruebas a los trabajadores que ingresan? Los pasajeros, perdón, los trabajadores que ingresan a la terminal del aeropuerto tienen que pasar también por un control de temperatura. En el caso específico de corporación Keyport, para poder trabajar en la terminal, los empleados que tienen que trabajar en la terminal, ya han sido evaluados con pruebas COVID, con pruebas PCR, y obviamente pues han dado negativo y por eso pueden estar trabajando aquí en la terminal este día. Listo, perfecto, muchísimas gracias, Luis Galarra, gerente de comunicación de Keyport, estas son algunas de las medidas que se están tomando en esta terminal aérea, donde desde hoy, como ya lo decíamos, se retoman las actividades comerciales. Ahora vamos con nuestra compañera Stephanie Paz, que nos cuenta sobre otro servicio que se reactiva desde el 3 de junio. Hola, Estefi, buenos días. Así es, Fer, amigos, muy buenos días, presten mucha atención, porque desde este 3 de junio, el peaje de aquí de la autopista General Rumiñahu y el peaje de Aloac y el peaje de la Intervalles retoman nuevamente el cobro del peaje. Sin embargo, este sistema será bajo una nueva modalidad, todo será automatizado. En este momento ustedes pueden ver que se han instalado también unas cámaras en cada una de las cabinas, en uno, en cada uno de los carriles por donde pueden transitar los vehículos. Bueno, estas cámaras serán las que cobren a través de un tag el peaje. Estamos precisamente con Estuardo Ruiz, coordinador de la autopista General Rumiñahu y muy buenos días, cuéntenos un poco cómo funcionará este nuevo sistema. Buenos días, Stephanie, gracias por visitarnos. El coronavirus no está cambiando completamente nuestra forma de relacionarnos, nuestra vida, y por eso la tecnología nos ayuda. Este próximo 3 de junio, cuando llega el cambio de semaforización de ropa, de la OA, vuelven a funcionar, pero como usted bien lo ha dicho, vuelven a funcionar completamente automatizados. El dinero en efectivo es uno de los factores más contaminantes que lleva el coronavirus. Hasta cuatro días puede permanecer en un billete el el virus activo. Eso hay que evitar a toda costa, incluso en el transporte de pasajeros y obviamente aquí en las estaciones de peaje. Por eso lo estamos automatizando. Algo muy importante, las personas, ¿cómo pueden adquirir este tag? Lo primero que tienen que hacer las personas es registrarse en la página web www.pichincha.gov.es en la sección de peaje express. En esta sección pueden inscribirse y ahí van a subir su cédula de identidad y la matrícula del vehículo. Una vez registrados, pueden ya circular a través de las vías con peaje. Pueden ya circular una vez que se registren en esta página web. Luego de eso tienen 15 días para acercarse a nuestras estaciones donde vamos a estar instalando los dispositivos de pago automático y en ese momento ya está cerrado completamente el ciclo. ¿Cuál va a ser el costo de este tag? El dispositivo cuesta siete dólares. Esto es el costo del dispositivo, el cual además le sirve para transitar por las tres vías que acabo de decir y por todas las vías de pana vial adicionalmente. Hay que recalcar que el costo de los peajes no ha variado. Lo que se está adicionando es este nuevo dispositivo a través del cual se va a realizar el cobro. Exactamente, el valor del peaje sigue exactamente el mismo, 0.39 centavos en la autopista Rumiñahu y 0.25 centavos en la Intervalles. La modalidad de cobro también ha cambiado. Usted puede pagar a través de la misma página web www.pichincha.gov.es, hacer el pago, hacer la transacción de pago y además en todas las los sucursales de FIVECA. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con las personas que ya contaban con un día? Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos. A ver si es que podemos retomar el contacto con usted, si nos estaba ya comentando. Más o menos el cincuenta por ciento de los usuarios de esta vía, que son usuarios recurrentes. Esto, esta vía es usada por las mismas personas todos los días que se trasladan desde Rumiñahu hasta el Distrito Metropolitano. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más. Quito y algunos cantones de la provincia de Pichincha se preparan para cambiar de color de semáforo de rojo a amarillo esta semana. Planean hacerlo con medidas estrictivas de seguridad en medio de algunas deficiencias y temores. Con hospitales en tinelas trabajando al límite de su capacidad, con barrios donde la gente hace caso omiso a las medidas de seguridad sobre el distanciamiento y el uso de mascarilla, y con las cifras que no descienden en Pichincha. Quito está preparado para avanzar al color amarillo. Si la ciudadanía, si la empresa, si el trabajador no cumple con las medidas, el COE metropolitano tomará inmediatamente la decisión de volver al confinamiento total. Es la respuesta del vicealcalde de Quito quien además mencionó cuáles son las preocupaciones del COE cantonal, frente al cambio de semáforo de rojo a amarillo, que la capital pasará desde este miércoles. Podría ocurrir que la ciudadanía sienta que este tránsito significó abrir la puerta para que todo salga. Y lo que sí nos preocupa es el transporte público. Pero no será el único cantón que pase al color amarillo desde este tres de junio. Rumiñahui también se prepara para afrontar esta nueva normalidad. Vamos a tener gran responsabilidad ya los ciudadanos, los empresarios, porque esto es un cantón muy productivo. Conscientes de la realidad, ambas autoridades señalan que si bien no estamos listos para afrontar esta emergencia, es necesario y urgente activar el sector productivo de las ciudades. Este cantón vive del comercio, de la industria, de la artesanía, y hoy se ha visto afectado tres meses prácticamente inactivo. Y la preocupación ahora se centra en el sistema de salud, ya que por el cambio de semáforo aquí en Quito podría existir un rebrote y los centros hospitalarios trabajan al límite de su capacidad. Pues definitivamente vamos a estar en problemas. No podemos fracturarnos, no podemos accidentarnos, no podemos básicamente enfermarnos de nada porque el sistema ya no podría más. Por eso desde esta semana iniciarán campañas intensas en medios de comunicación para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de las medidas de seguridad. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Y según el ministro de salud, casi el noventa por ciento de los contagiados de COVID se recuperó y esto daría certezas a que los ciudadanos puedan salir y retomar la actividad productiva del país. Antes de pasar oficialmente al semáforo a amarillo, los ciudadanos en las calles de la capital concuerdan con que es necesario reactivar la actividad económica y productiva del país. Ya es hora de que empecemos a reactivar la economía, a trabajar y está bien que ya empecemos con el semáforo amarillo para ya empezar nuestras actividades laborales. Yo sí considero que ya estamos listos en el sentido, por lo menos para los jóvenes. Salir a la calle de manera responsable me parece bien. Y enmarcan además su criterio en el anuncio que hizo el ministro de salud de que el ochenta y nueve coma siete por ciento de las personas contagiadas ha superado el COVID diecinueve. Lo cual es muy positivo, son buenas noticias para todos. Me parece excelente noticia para que ya podamos salir con un poco de seguridad a trabajar. Puedo ser un buen inicio para que el país vuelva a seguir el rumbo que estaba antes. El ministro Ceballos asegura que es importante conocer estas cifras considerando los cambios en los que se incurre al tomar la decisión de permitir que los ciudadanos salgan. Tener certezas respecto al ingreso familiar y contar con la posibilidad de generar recursos con nuestra actividad productiva. Y respecto a las pruebas que se realizan en el país según el ministro, la mayoría son casos descartados. Nos permite observar que con responsabilidad ciudadana y disciplina podemos avanzar de manera segura en esta nueva normalidad que abre la posibilidad de reinsertarnos en nuestra vida laboral. Es por esto que quienes están en el trabajo formal y en el informal como es el caso de Alexander, esperan que con todos los cuidados retomemos la actividad económica. En Quito, Maregracia, Costa, veinticuatro horas. Y una de las primeras ciudades de la zona norte del país que pasará al semáforo amarillo hoy es Ibarra, en la provincia de Imbabura. Se han tomado varias decisiones dentro del COE cantonal con estrictas medidas de bioseguridad y especialmente de movilidad. Según el informe del equipo médico dentro del COE cantonal en Ibarra, que analiza todos los factores de riesgo, cerco de la epidemia, sectores socioeconómicos y demás, han decidido pasar este uno de junio al semáforo amarillo. Necesitamos por parte del ciudadano mucho más cumplimiento de la normativa, no porque le multen o porque el día de mañana tenga su vehículo que se ha retenido, sino porque estamos hablando de la vida de la gente, suya, mía, y de nuestra familia. Las principales calles de la ciudad serán para uso exclusivo de bicicletas y peatones, ya no se podrá estacionar, además de en los próximos días se habilitará el sistema de matriculación. Nosotros tenemos listos todos los protocolos de bioseguridad para que el servicio de matriculación se lo haga con seguridad y la revisión técnica vehicular también. Entre las principales medidas adoptadas por las autoridades locales están habilitar el transporte público con trescientas veinte unidades de buses urbanos, con la modalidad de circulación todos sentados, además de mil trescientas noventa unidades de taxi convencional y cuatrocientas doce unidades de taxi ejecutivo. Ibarra y aproximadamente sus doscientos mil habitantes esperan pasar de esta manera de semáforo rojo amarillo, según las autoridades pertinentes. Tomemos responsablemente las actitudes, entendamos que si ya pasamos al amarillo lo adecuado será pasar al verde, pero también si no adoptamos actitudes adecuadas, positivas del amarillo podemos regresar al rojo y así sucesivamente. De los seis cantones en Imbabura, solo Ibarra y Pimampiro pasan al semáforo amarillo, los cuatro restantes seguirán en rojo hasta el próximo siete de junio. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con cuatro minutos y desde hoy el cantón Montúfar en la provincia del Carchi cambia a semáforo amarillo. Jairo Jacome se encuentra en San Gabriel con quien hacemos contacto para que nos den más información sobre la decisión que ha tomado uno de los seis cantones de esta provincia. Buenos días, Jairo, adelante. Gracias, buenos días, así es, este es el único cantón de toda la provincia que ha tomado esta decisión de cambiar a semáforo amarillo desde el día de hoy. Esto luego de un análisis técnico adoptado por el COE Cantonal. Sin embargo, todo dependerá de la cifra de contagiados para posiblemente retornar nuevamente rojo o dar un nuevo paso hacia el semáforo verde. Escuchemos el pronunciamiento del alcalde de este cantón. Hay que entender un concepto que en cualquier semáforo va a seguir incrementando los casos, ¿no? Porque si en rojo ya no incrementaran los casos, no hubiesen crecido más en los casos en el país. Entonces, pero sí va a depender mucho de la responsabilidad y de la toma de medidas de bioseguridad que tenga la ciudadanía y que hagan caso a los alineamientos que damos de parte del COE, tanto cantonal como nacional. Bien, pues como lo escuchamos, todo dependerá del comportamiento ciudadano para avanzar hacia el semáforo verde o retornar nuevamente al semáforo rojo. Al momento, como podemos observar en las imágenes, no existe mayor movimiento en el casco central de San Gabriel Cabecera Cantonal de Montúfar. La aspiración de las autoridades con este cambio, dicen, será reactivar el comercio y sobre todo apoyar al sector agrícola y ganadero de este cantón. El resto de provincia, los cinco cantones restantes, han decidido seguir en semáforo rojo para evitar la propagación del coronavirus. Con este informe retornamos a estudios con más información. Buenos días. Muchas gracias, Jairo, por tu reporte. Y ahora les contamos que Rumiñahui será el cuarto cantón de la provincia de Pichinche en cambiar el color de semáforo amarillo. Su alcalde manifestó que están preparados para afrontar esta nueva normalidad con educación impartida a la ciudadanía sobre el uso obligatorio de mascarilla y el distanciamiento social. en el que vamos a tener gran responsabilidad ya los ciudadanos, los empresarios, porque esto es un cantón muy productivo. Creemos que estamos preparados y confiamos en la ciudadanía que va a cumplir sus protocolos los empresarios y los ciudadanos, el distanciamiento social, la utilización de la mascarilla, el aseo permanente de sus manos. Yo creo con esas cosas, vamos a dar el paso fundamental, lo importante. Y las autoridades dieron a conocer los dos primeros cantones del Ecuador libres de coronavirus. Se trata de Santa Cruz y San Cristóbal en la provincia de Galápagos. Aquí los ciudadanos esperan la reactivación de la actividad turística lo antes posible. La noticia se la conoció luego de la visita del vicepresidente Otto Sonel Kostner a Galápagos. Santa Cruz y San Cristóbal son los dos primeros cantones de Ecuador en ser declarados oficialmente libres de COVID-19. El respeto a las normas y el compromiso de los galapagueños lo hizo posible. Por más de 20 días no hemos logrado tener contagio local, no hay contagio comunitario tanto en San Cristóbal como en Santa Cruz y las personas que en su momento han salido contagiadas ya están en proceso efectivamente de salir. En el archipiélago y acompañado por el ministro de salud Juan Carlos Ceballos, el vicepresidente evaluó el sistema de salud de las islas Santa Cruz y San Cristóbal. En esta última recorrió el hospital Oscar Yandel, el más grande de Galápagos, donde constató la calidad del servicio que brinda. Vemos que la situación es bastante bastante alentadora, bastante positiva, sobre todo con las mejoras que ya se están coordinando entre el consejo de gobierno y la alcaldía. A su vez, el ministro de salud felicitó la labor realizada por los profesionales que están en la primera línea y visualiza los siguientes pasos. Necesitamos tener una inversión a largo plazo, ustedes necesitan tener gente capacitada, que se quede y que viva y que estén rápidos sirviendo a lo que se necesita. El alcalde de Santa Cruz coincide en que no hay que confiarse, que el peligro no ha desaparecido. Debemos mantener controles exhaustivos de bioseguridad en todas las actividades productivas en la isla y el aislamiento preventivo obligatorio de los residentes permanentes que están retornando a Galápagos, quienes se encontraban en el Ecuador continental. Los hospitales de Galápagos y miembros de la fuerza pública recibieron pruebas rápidas de detección de coronavirus. A decir de las autoridades, en Galápagos se ha manejado adecuadamente la emergencia sanitaria, por ello trabajan para que desde el uno de julio este destino turístico se reactive con normas que brinden seguridad a quienes lo visiten. Diego Añasco la lama, veinticuatro horas. Y el movimiento comercial ayer se mantuvo en varios puntos de Guayaquil, pese a que la circulación de vehículos particulares está prohibida, se vio a muchos automotores en las calles. Se observa desobediencia a las medidas de bioseguridad. Este domingo el comercio informal una vez más se tomó la entrada de la ocho en la avenida casuarina. Aquí en la vereda usted podía encontrar desde ropa para cualquier edad hasta víveres e insumos de primera necesidad. También artículos para limpieza y equipos de tecnología, además de guantes, visores y mascarillas. El domingo tras los más de dos meses sin trabajar por la cuarentena ya no es un día de descanso para los guayaquileños, cree doña Delia. Porque necesita el pan de cada día, en casa no se hace nada. Y por la misma razón dice don Jorge que a pesar de estar consciente de que el domingo está prohibida la circulación de vehículos particulares, él sacó su carro para ir a hacer las compras de la semana. De lunes a sábado no puede de cuenta porque trabaja. Lo que sí no pudo justificar es por qué no llevaba mascarilla mientras caminaba por la vía. Dúlpenme más que aquí tengo mascarilla, aquí tengo mascarilla, aquí en el carro. Que cada día hay más desobediencia, lamenta Bluji. Ella que vive en la cooperativa Sergio Toral, que está situada en uno de los puntos más críticos debido a la gran cantidad de contagios. No ve mal que el guayaquileño se esmere en salir a trabajar, pero no entiende por qué le cuesta tanto acatar las medidas de restricción y de bioseguridad. Los amigos que no se pueden salir, sin embargo sale, ya la gente ya prácticamente no respeta. Lo mismo opina Rafael Marín, él también es comerciante, tiene un puesto de venta de artículos varios en entrada a Montesinaí. La necesidad los obliga a salir, pero eso sí, el pueblo tiene que salir es con cuidado, el distanciamiento de dos metros. Sin embargo, eso no se cumplió este domingo en el sector. Aquí el agitado ritmo del comercio no da cabida al distanciamiento. Según cifras del Ministerio de Gobierno, hasta la fecha hay 1.113 detenidos en Ecuador por incumplimiento del decreto del estado de excepción. Por irrespetar el toque de queda, hay 80.062 sancionados por primera vez y 6.740 por segunda ocasión. Además, hay 24.312 conductores de vehículos multados por irrespetar el calendario de circulación que sujeto a la semaforización rige a nivel nacional. Y 19.730 conductores de motos que en la misma situación están. Luisa María Heredia, 24 horas. Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más. Les contamos que dos adolescentes de trece y quince años eran víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Esto fue en la parroquia rural del Cantón Zapotillo, en la provincia de Loja. El principal sospechoso de colaborar con la organización delictiva es el progenitor. Dos adolescentes de trece y quince años de edad fueron rescatadas en el sector rural de Paletillas del Cantón Zapotillo, en la provincia de Loja. Las menores eran víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, y el principal sospechoso de colaborar en la organización delictiva es el progenitor. Lo que volvimos operando era la captación de niños y niños de edad de la persona de trece a catorce años. Varios meses de investigación permitieron que en el operativo denominado Renacer Cuatro, se logre la captura de siete personas implicadas que serían de nacionalidad ecuatoriana y peruana, quienes se dedicaban a la promoción en redes sociales de este acto ilícito. Es importante también destacar que el principal implicado en este delito sería el padre de estos dos adolescentes. La progenitora de las menores aparentemente no había sido explotada, pero tampoco habría consentido que se dé este tipo de actos. Ella, al igual que las adolescentes, ya se encuentran ahora en un lugar seguro. Lo que significa que es un delito que supera las fronteras de los diferentes países, inclusive de los continentes. En la audiencia de formulación de cargos, dos presuntos implicados fueron acusados de trata de personas, abuso sexual y violación. En Loja María del Rocío Coronel, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con treinta y un minutos. Alrededor de dos horas demoró el cuerpo de bomberos y equipos de emergencia en controlar el incendio registrado en el centro comercial Hermano Miguel, que está ubicado en el centro de Quito. Así quedó uno de los pasillos del centro comercial Hermano Miguel, ubicado en el centro de Quito, después del incendio registrado el día viernes por la noche, en uno de los locales comerciales. Estamos afectados como doce locales más o menos. Lamentablemente la mayoría de las mercaderías están perdidas. No sé qué vamos a hacer, no. Datos preliminares del cuerpo de bomberos detallan que un cortocircuito en uno de los locales provocó el flagelo. Pues en días posteriores indicaremos cuáles son las causas y dónde es el origen del incendio. Debido a la magnitud del incendio fue necesario la presencia de varios equipos de emergencia que demoraron varias horas en controlar las llamas. Ventajosamente, las pérdidas sólo fueron materiales. No existen personas heridas y las únicas personas que estaban en el interior son los los guardias, quienes alertaron de la emergencia. Al constatar los daños del municipio de Quito, se hizo presente en el lugar para apoyar a los comerciantes. Tenemos un plan de contingencia para esta para estas situaciones y lo vamos a aplicar. Hasta determinar las causas del incendio, parte de este centro comercial permanecerá cerrado. En Quito, Paul Covello, veinticuatro horas. Seguimos con más información. Once de quince cantones en Azuay adoptaron el semáforo amarillo. La reactivación económica en estos lugares es progresiva. La provincia vivía en general del turismo. Ahora, debido a la pandemia, muchos de los negocios están en aprietos económicos, mientras que a otros le dieron un giro a sus negocios. La reactivación económica en los cantones Azuayos es lenta pero segura. Eso pudimos corroborar en un recorrido. Es necesario señalar que once de los quince cantones hace una semana adoptaron el semáforo amarillo. Nabón es uno de ellos. Esto ha sido en virtud de la imprevesa necesidad de las familias naboneses, de la economía desgastada de las familias naboneses, pero sobre todo también por el buen comportamiento que hemos podido experimentar. En tanto, en Gualaseo, entre el cuarenta y el cincuenta por ciento de los negocios reabrieron. El temor es latente, por ello las medidas de seguridad sanitaria son estrictas. Poco a poco se está reactivando porque usted sabe todavía el temor en la gente es es grande. Los lugares públicos como plazas y parques siguen cerrados. Las acciones tomadas por la ciudadanía se le ve bastante culta, lo que también es su gran mayoría utilizando las mascarillas. El turismo es el más afectado y con ello la venta de artículos como los zapatos y artesanías. Confiemos en que la economía mejore y se retome la actividad normal. Sin embargo, existe optimismo en la gente. Ahí estamos en la lucha, esperando de que se mejore y seguro algo va a mejorar. Otro de los cantones netamente turísticos es Girón, que con el semáforo amarillo ha incrementado su movilidad, aunque la reactivación económica y productiva todavía está en proceso. El cantón Girón se va a mantener con el semáforo amarillo en razón de que no se han incrementado los casos. Uno de los cantones con poco movimiento es Chordelec, que se mantiene en semáforo rojo. Por ello, los más de 150 almacenes de joyas y otros tantos de artesanías siguen cerrados. Por el momento, toda la gente está cumpliendo con las disposiciones. Están cerrados íntegramente los establecimientos. Es la economía de la SUA que ya se mueve, no como los comerciantes quisieran, pero están seguros que vendrán días mejores. En la provincia de la SUA, Iván Rodríguez, veinticuatro horas. Ahora tenemos una buena noticia para el país. Un grupo de ingenieros creó el ventilador ecuatoriano, una máquina que ayudará a salvar vidas de ciudadanos contagiados de COVID-19 que presenten dificultades respiratorias. Este es el grupo de profesionales que no se rindió y que este viernes presentó el ventilador ecuatoriano. Este aparato que ayudará a las personas que lo requieran y que presenten dificultades por el COVID-19. La máquina está lista para salvar vidas. Tuvieron que pasar por doce prototipos para tener este ventilador. Ahora el equipo ya puede dar un soporte previo a que el paciente se complique en una fase complicada en la guerra eventual e incluso para la fase del destecu. Este ventilador cuenta con alta tecnología y es automático. Puede controlar todos los parámetros que ven en la pantalla, se controla también en el celular. Esta máquina puede llegar a costar cuatro mil quinientos dólares. El ventilador se realizó de la mano de la empresa Metaltronics y dicen que están listos para producir más. En quince días tenemos cien unidades por día. Eso es lo que se puede hacer aquí en el Ecuador. Necesitamos su apoyo, necesitamos esa última aprobación para que esto salve vidas. Por eso el llamado es para las autoridades para que den luz verde con los permisos y el aval para empezar a producir. Lo más importante es que este equipo cumple con todas las normas. Lo que tenemos que hacer es certificar y validar con el ARXA para que este equipo pueda ser, no solo para el Ecuador, sino pueda ser exportado. El compromiso del Ministerio de Producción es apoyarlos, apoyar en esta gestión de tener esta certificación. Otros países ya están interesados en este ventilador ecuatoriano, cuyo fin es salvar vidas. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. Y Olimpiadas Especiales decidió celebrar el día del niño a los más pequeños de casa. Stephanie Paz se encuentra en el hospital Baca Ortiz para contarnos los detalles. Hola Estefi, cuéntanos cómo les están festejando a los niños en su día. ¿Qué tal, Andrea? Amigos, muy buenos días. Con una serenata especial con los personajes de la famosa película, película Toy Story, están festejando aquí a los niños del hospital Baca Ortiz. Han venido con globos, con muñecos, con juegos, para dar alegría en su día a estos, los más pequeñitos de casa, que se encuentran aquí en el hospital Baca Ortiz. Estamos precisamente con Héctor Cueva, presidente de Olimpiadas Especiales. Muy buenos días, cuéntenos un poco de dónde nació esta iniciativa. Bueno, yo creo que ha sido días muy duros, muy difíciles, pero teníamos que poner alegría. Los niños son un símbolo de alegría, de amor, de cariño, y decidimos hacer esta caravana de la alegría, que vamos a ir a varios sitios, a varias instituciones visitando, y dándoles un rato de alegría a todos los niños. Vean esto, los niños, saben todas las personas, yo creo que esto es una cosa muy importante, duro, difícil, pero estamos cumpliendo con un objetivo, darle alegría al país. Bueno, como ustedes saben, los niños, hay muchos niños que no pueden salir en este momento, estamos en la zona del parqueadero del hospital Baca Ortiz, sin embargo, en cámara ustedes pueden ver cómo se han apostado en las ventanas del hospital, varios niños que están celebrando su día con esta caravana de la felicidad, esta caravana de la alegría, pueden ver también en los balcones del hospital, en realidad están muy felices y nos llena de alegría verlos cómo están disfrutando con esto. Sí, es un día muy importante, como decía, es un día de alegría, hemos venido con globos, con caramelos, a visitarles, a decirle al país, tenemos que cambiar, tenemos que ayudarnos mutuamente, poner alegría al corazón, el sentimiento es siempre de amor, de cariño, y esto es lo que tenemos que hacer, unirnos todos y hacer esto, tenemos que ayudar a los demás, ese es el gran, el gran objetivo. Sin duda esta es una muestra de esperanza también, que a pesar de que estamos pasando estos momentos complicados, difíciles, también hay momentos de alegría, momentos en los que hay que disfrutar y agradecer a la vida. Yo creo que hay que agradecer a Dios, porque nos está dando una oportunidad nueva de cambiar, tenemos que cambiar por el bien del país, por el bien de los niños, por el bien de los mayores, por el bien de todos, porque esto es lo que tenemos que pedirles mucha esperanza, mucha fe, y pedirle a Dios que nos guíe y nos proteja al país, a todos, agradecerles a ustedes que están con nosotros acompañando, un día muy alegre, muy diferente a lo que hemos pasado, gracias a Dios estamos cumpliendo con un gran objetivo, que es dar alegría al país, eso es lo que queremos dar. Muchísimas gracias, y bueno compañeras, amigos televidentes, ustedes ya lo han visto en pantalla, sin duda, un momento de esperanza que llena de alegría a los más pequeñitos del hogar, porque nunca hay que perder esa inocencia de ser niño, esa sencillez, toda esa alegría que tienen ellos y que transmiten a las personas que estamos a su alrededor. Con esta información regreso con ustedes compañeras, que nos tienen más noticias, buenos días. Muchas gracias Estefi por tu reporte y también por ese mensaje, feliz día a todos los niños en el país. Y vamos a continuar con más buenas noticias, porque este fin de semana llegaron dieciocho respiradores de alta calidad de insumos médicos hacia el país desde la República de China, gracias al Fideicomiso Sumar Juntos del Banco Pichincha, que continúa aportando al Estado en esta crisis sanitaria. Con este ya es el tercer cargamento que llega al país gracias a este Fideicomiso. En este caso, nada más haciendo un puente a través de la logística para que lleguen aquí las donaciones de las diferentes empresas chinas, es parte de nuestra responsabilidad social y esperamos que estos granos de arena contribuya a mitigar los efectos que tenemos en los ciudadanos del país. Esta donación trae dieciocho respiradores de alta calidad, que ciertamente llegan al Ecuador en un momento extremadamente propicio y útil. Quiero también indicar que la colaboración se manifiesta por el aporte de iniciativas de la sociedad civil ecuatoriana. Y más noticias positivas. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la compañía Colgate Palmolive ha venido realizando un conjunto de medidas para apoyar a comunidades vulnerables en nuestro país. El total de las donaciones que ha entregado la empresa supera los cuatrocientos mil dólares acumulados a través de productos de primera necesidad con los que se busca mitigar las necesidades de diferentes grupos seriamente afectados en sus necesidades básicas. Adicional a estos esfuerzos realizados en Ecuador, a escala global se donarán veinticinco millones de barras de jabón al programa Safe Hands de la Organización Mundial de la Salud, buscando ayudar a detener la propagación del virus en regiones vulnerables. Y más muestras de solidaridad, les contamos ahora que la pausterizadora Quito realiza una donación de productos Vita para la Cruz Roja en agradecimiento por apoyar a las comunidades rurales en la provincia de Pichincha. Pausterizadora Quito ha colaborado con setenta y cinco proyectos de ayuda social durante la pandemia. Sus representantes aseguran que seguirán apoyando con distintos proyectos a escala nacional. Seguimos con más. Ahora les contamos la historia de Miriam, una mujer que vive del reciclaje de botellas y que con sus ganancias diarias sostiene a once personas que viven con ella. Sus siete hijos no han podido ingresar en una escuela, sin embargo, el sueño de ella es que puedan volver a estudiar. O a veces se van, a veces todos conmigo. Y a mí me da miedo por lo que estamos en ese caso, me da miedo que se me enfermen mis hijos también, y voy a también, corro peligro, pero igual, señorita, ¿cómo les mantengo a mis hijos si no tengo quien me apoye y me ayude? Son doce personas las que viven en esta humilde vivienda ubicada en el sector de La Planada, en el norte de Quito. Miriam es la cabeza de hogar. Ella sale a diario a recoger botellas en la avenida del Maestro para luego venderlas y así sostener a su familia. Me levanto a las cinco de la mañana y me parezco haciendo café a mis hijos, de ahí salgo a botas y mismo a reciclar en la mañana. Bajo a pie y a veces si encuentro, encuentro carros y no vengo a pie. Tras la emergencia sanitaria tuvo que dejar de trabajar y la situación se complicó aún más, porque ahora no tienen qué comer. No se quieren quedarse aquí porque dicen que yo salgo y igual también de repente me pasa alguna cosa. Me siguen a todos lados. Hay siete menores de edad que viven con Miriam que deberían ir a la escuela. Sin embargo, por la falta de recursos económicos, tuvieron que dejarla y ahora piden la ayuda de las autoridades para poder estudiar. Igual también yo no estudié, me crié también así en la calle. A mí también los dejo así desde pequeñas, no sabemos leer ni escribir. Entonces yo no quiero esas cosas también para mis hijos, yo quiero que estudien. O sea que sean unos niños de bienes. Con los pocos recursos que logra reunir esta mujer, ayuda también a su sobrina, a su hermana y a su madre. Si usted desea colaborar con ella, puede contactarse al número 098-946-7922. Esta familia necesita de su ayuda y de la atención urgente de las autoridades, para que estos pequeños puedan volver a estudiar. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Ahora les contamos que Guiñaro, un cóndor rescatado, fue finalmente liberado este fin de semana en los páramos andinos de Pintac, al nororiente de Quito. Este fue el momento en que el cóndor y Guiñaro fue liberado en una zona abierta entre los peñones del Isco y del Cóndor en la parroquia de Pintac. Se trata de una ave que semanas atrás fue rescatada luego de ser herida en abril pasado con un perdigón en su pecho en la parroquia de El Quinche. La liberación fue presenciada por habitantes de la zona, representantes de fundaciones, funcionarios del Ministerio del Ambiente y el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Y una ave emblemática, ícono de nuestros Andes, hoy pueda ser liberada después de que gente buena les rescató y gente comprometida también, veterinarios en el zoológico de Guayabamba lo recuperaron y hoy una alegría poderlo liberar, poderlo dejar nuevamente en el ambiente es realmente esperanzador. La Reserva Chacana cuenta con peñones los cuales son importantes porque son los dormideros de los cóndores más grandes del país. Las reservas abarcan 23 mil hectáreas para proteger la flora y fauna que está en peligro de extinción. Este ejemplo es de compromiso, pero compromiso de la gente, de nuestros compañeros, de nuestros amigos de Guiñaro, de la parroquia de El Quinche, que se comprometieron a salvar una vida, una vida importante para todo lo que sabemos que es el cóndor andino. Guiñaro fue visto por primera vez en 2016 en la comunidad de Zuleta, en Imbabura, en compañía de una hembra de su misma especie. Esta ave es monógama, por lo que es posible que una vez liberado regrese con su pareja, aunque también podría suceder que pase lo que le resta de vida solo. Los cóndores viven hasta 80 años. Carla Cerón, 24 Horas. Gracias por ver el video.